Hoy es sin duda el mejor día para manifestar en voz alta y clara el indiscutible protagonismo del que los andaluces gozamos, no sólo en el presente, sino también en el pasado, y no sólo para la historia de España, sino de toda la humanidad. Basta una mirada atrás. Sería una tarea harto difícil abrir un solo libro que no tuviera la impronta de un autor andaluz. Juan de Mena, Góngora, los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez, Lorca... Hay que recordar que lo que hoy conmemoramos es, ni más ni menos, el punto culminante del reconocimiento que día a día hacemos a nuestros vecinos andaluces, a todo lo que su presencia entre nosotros desde hace décadas supone. Este año 2012 podemos conmemorar el 176 aniversario del nacimiento del poeta sevillano Gustavo Adolfo Béquer, máximo representante del romanticismo español a nivel mundial. Y si la historia de la literatura española llena páginas, tertulias y cafés con autores andaluces, en otros ámbitos de la cultura, el arte y la ciencia, son innumerables aquellos que han marcado con su sello andaluz la historia del pueblo español. No me queda más que felicitar a todos los andaluces, en especial a los de Leganés y la Casa Andalucía, quien nos acompaña en este su día más especial. No podría acabar este breve discurso sin destacar la importancia del 200 aniversario de la Constitución de 1812, conocida popularmente como la PEPA, elaborada por las Cortes de Cádiz. Una vez más, Andalucía no solo es testigo de un hito histórico, sino que además lo protagoniza. Sin el capital humano que trajeron tantas personas de otras regiones, entre las que destaca Andalucía, no sería hoy en día lo que es Leganés, una ciudad abierta y una ciudad integradora. La Casa Andalucía es un vivo exponente de ello. En una arriesgada comparación del pasado con el presente, convendría no olvidar que el esfuerzo conjunto, la solidaridad y el amor por nuestra tierra, Andalucía, nos deben servir como un aliento para juntos labrar un presente y un futuro, de esperanza y libertad para todos. Muchas gracias, viva Andalucía y viva Leganés. He logrado comprender algo que de niños escapaba a mi entendimiento, porque veía que a las personas mayores que aquí me rodeaban, se les llenaban sus ojos de lágrimas al compás de andaluces levantados. ¡Gracias!